A punto de arrancar Camino de Albacete, en las Marchas de la Dignidad, que nos están conduciendo a la capital del Oso y el Madroño desde distintos puntos del Estado Español, con Ada y con Alejandro, con Alejandro y con Ada. ¡Buen día, buenos días! ¡Buen día! Acabáis de llegar desde Santa Pola, ya habéis hecho un buen trecho del camino, seguiréis haciendo más trechos del camino. Ada, ¿cuáles son tus razones para hacer esta Marcha de la Dignidad? Yo creo que tengo una razón en cada parte de mí, ¿no?, que camina. Creo que las razones son muchas. Hay que salir porque hay que salir por la dignidad, por el respeto, por una vida digna, por todos esos parados que hay, todos esos desahuciados, toda esa educación que al final se nos está quedando en nada, todos los pilares que había se están, bueno, creo que tiene un poco de carcoma, por la sanidad, por el copago, por los capacitados y discapacitados, por las capacidades y discapacidades de cada uno, ¿no?, y ver hasta dónde llegamos y ver que sí es posible muchas cosas. Y, bueno, hay que marchar y hay que salir. Alejandro, ¿cuáles son tus razones? Supongo que algunas coincidentes son las de Ada, ¿verdad? No, prácticamente todas. Es simplemente el intentar darle un vuelco al sistema y que esto salga adelante de la mejor manera posible. En un clima también hay un poquito de respeto y sobre todo de dignidad. Eso es lo que nos hace falta todo. Un poquito de dignidad y... Pues muy buen camino. No.